Ford Performance es la división deportiva de la marca del óvalo y lleva años sorprendiéndonos en competición. No hace falta remontarse a la década de los 60, donde ganaban en Le Mans, algo que está muy de moda ahora que ha salido la película de Ford contra Ferrari. Decimos que no hay que volver al pasado, porque en la actualidad la marca ya ha vuelto al circuito de la Sartre y ha logrado buenos resultados. No es la única competición en la que están vivos, pues también participan en el Mundial de Rallys o en la Fórmula de NASCAR. Y en sus ratos libres todavía tienen tiempo para ayudar a hacer cosas de producción. El último ejemplo que tenemos presente es este Ford Focus ST, que es la cuarta generación de este ejemplar, con lo que se convierte en uno de los compactos deportivos por excelencia. Se trata de una encesala al Ford Focus RS, un modelo que todavía no ha salido, ni siquiera está presentado, pero que llegará dentro de un tiempo para colocarse en el escalón superior de la gama. De momento nos vamos a conformar con este Sport Technologies, que es el significado de las siglas ST. Lo hacemos con mucho gusto y sabiendo que el nuevo Ford Focus se asienta sobre la plataforma C2, que hace que mejoren su comportamiento notablemente. Ya lo comprobamos de primera mano durante la prueba del familiar del Ford Focus Sport Brake Piñale, del que os dejamos el vídeo por aquí arriba. Además, este modelo sirve para pasar página de aquella época del dichoso downsizing, en la que se empleaban motores de mayor tamaño. Para este ejemplar se ha optado por el 2.3 EcoBoost, un motor más grande que en su antecesor y que coincide, es el mismo bloque, que montaba el anterior Focus RS. Con esta fórmula no podemos esperar más para probarlo, así que vamos allá, ¿nos acompañas? Si nos ponemos a analizar el exterior de este Ford Focus ST, lo cierto es que podría pasar desapercibido. Incluso podríamos confundirlo con un Focus normal, con el motor 1.0 de tres cilindros. ¿Por qué? Porque los acabados ST-Line, la verdad es que le dan ese cariz deportivo, que en este modelo se quiere enfatizar un poco más a través de una serie de detalles específicos. En el frontal lo que podemos decir es que tiene esta parrilla más ancha, con un banal de abeja, y el logotipo ST en un lateral. Se replica también en la parte baja, de forma muy parecida, y también tenemos un paragolpes más prominente, que integra, como podéis ver, la luz antiniebla. En lo que no cambia ni gota es en estos estrechos faros delanteros, con la firma lumínica tan reconocible, y también en estas nervaduras del capó, que también le dan un atractivo bastante notable. Desde la vista lateral ya podemos apreciar que la silueta del Ford Focus ST es dinámica, y además tiene unos voladizos bastante cortos. Aunque desde el perfil lo que más llama la atención, sin ninguna duda, son esas llantas de 19 pulgadas, que son específicas de esta versión. Tiene un acabado gris mate, están calzadas por neumáticos Michelin Pilot Sport 4, y ahí esconden unas pinzas rojas firmadas por Brembo, que mejorarán el sistema de frenado. También tenemos una parte inferior, una talonera un poco más prominente que en el resto de versiones. Y llegamos a la zaga, que probablemente es la parte más deportiva de este Ford Focus ST. Empezamos en la parte superior con un spoiler que sale del techo, y que es muy prominente, que le hace ganar ese punto aerodinámico que tan necesario es en estos coches. La zona intermedia nos queda para estos pilotos traseros, que son similares a los de otras versiones y tienen forma como DL tumbada, que sirven también para darle un extra de horizontalidad al vehículo. Como podéis ver, está bien reconocible el logotipo ST, y rematamos con la parte inferior, que es probablemente la zona más radical. ¿Por qué? Porque tenemos un difusor trasero bastante prominente, con un acabado que está del mismo color de la carrocería, y que integra las salidas de escape, a ambos lados y redondas, como nos gustan. Si echamos un vistazo a su ficha técnica, observamos que el Ford Focus ST se encuadra de lleno en el segmento C por sus dimensiones. Tiene una longitud de 4.388 mm, una anchura de 1.979 mm y una altura de 1.458 mm, mientras que la distancia entre ejes se extiende hasta 2.700 mm. En esta versión deportiva se han ensanchado ligeramente sus vías delantera y trasera, al tiempo que se presenta con un coeficiente aerodinámico de 0,27. Cuando vamos a acceder al habitáculo del Ford Focus ST, nos llevamos una sorpresa muy grata. Como podéis ver, al abrir la puerta, sale una protección de plástico que justo recubre el borde, y eso hace que evite los golpes contra otros coches o contra una pared si hemos aparcado cerca. Se esconderá cuando cerremos la puerta de forma automática. Ahora sí que de verdad vamos a dar paso al interior. Acompáñanos. Una vez dentro del interior del Focus ST, podemos notar una atmósfera bastante deportiva. El principal culpable de esto son los asientos deportivos Recaro. No llegan a ser baquet, pero ya tienen una forma bastante prominente, gracias a estos flancos, tanto en la parte baja como en la superior, que hacen que nos acoja el cuerpo con total perfección. No hace que nos movamos durante la marcha. Además, son unos asientos bastante cómodos, gracias a los reglajes eléctricos, como podemos ver, y también a la posibilidad de que sean cadefactables. Porque una de las cosas que quería mejorar este ejemplar es precisamente la calidad percibida. Se puede apreciar principalmente en esa tapicería que hemos visto en los asientos, que es mixta, que combina cuero y tela, y que tiene unas formas bastante atractivas. Por otro lado, también tenemos una moldura de plástico, que es un símil de fibra de carbono. Recubre prácticamente todo el salpicadero y parte de las puertas. Y para terminar hay que decir que los acabados en general los encontramos bastante correctos y buenos. En la parte superior, sobre todo, tenemos plásticos blandos, con un tacto bastante bueno. Y es cierto que en la parte inferior siguen existiendo esos plásticos duros, no tan buenos, pero los ajustes son bastante correctos, así que lo damos por bueno. Y si tenemos que hablar de la tecnología del Ford Focus ST, vamos a tener que empezar por el sistema multimedia Ford SIM 3, que es el habitual en estos modelos, hasta la llegada del Ford SIM 4, que llegará dentro de poco, porque ya ha sido presentado. Se manifiesta principalmente a través de esta pantalla táctil de 8 pulgadas, que sobrechar en el salpicadero, y bueno, de ella tenemos que destacar unos controles bastante precisos, con mucha rapidez de respuesta, y también unos menús claros e intuitivos, que nos permiten llevar a cabo todo tipo de funciones. El otro principal protagonista de este interior es la instrumentación. En este caso es mixta. Tenemos dos grandes esferas, para las revoluciones y para la velocidad, además de una pantalla TFT a color, entre ellas dos. Hace las funciones de ordenador de a bordo, y nos permite seleccionar todo tipo de información a través de los botones del volante. Para completar el conjunto, tenemos también unos accesos directos a la pantalla, con botones que nos ahorrarán algún toque táctil que nos quite más atención de la conducción, y también unos botones que sirven para controlar toda la parte de la climatización, y que, bueno, tenemos que destacar que hay bastantes botones y ruletas, que a lo mejor, al estar situados en la parte baja, nos pueden desviar demasiado la atención. Ahora vamos a pasar a las plazas traseras. Acompáñanos. Ya habíamos visto que las plazas delanteras del Ford Focus ST eran bastante habitables, a pesar de ser semi-baquets, y ahora nos toca ver cómo son las traseras. Hay que decir que el acceso es un poco más complicado, por la apertura algo justa de las puertas, pero que una vez dentro nos ha sorprendido gratamente. Se nota que la nueva plataforma C2 que monta el Focus es más habitable que la anterior. Lo apreciamos principalmente en esto, en el generoso espacio para las piernas que tenemos. El asiento está ajustado a mi altura, a 1,75 más o menos, y aún así, como veis, me sobra muchísimo espacio. No es tan holgado en la parte de la cabeza, porque, como podéis ver, a partir del 1,80, los usuarios más altos tendrán problemas. Eso también puede ser parte de culpa por el techo solar que tenemos en nuestra unidad de pruebas. En términos de anchura está bastante bien, sin embargo, como suele pasar en este segmento, tenemos una plaza central que carece de forma, por lo que vamos sentados más alto, y yo aquí sí que rozo el techo, y además tenemos un túnel de transmisión bastante prominente. En esta parte hay que tener una ventaja, hay que sacar una ventaja, que consiste, bueno, en un apoyo de brazos central, que además tiene acceso directo al maletero a través de este hueco, lo que nos ayudará con los objetos largos que queramos cargar, por ejemplo, unos skis, o también para coger alguna cosa que se nos haya olvidado en el maletero. Pasamos al maletero del Ford Focus ST, que se mantiene con la misma capacidad que en el resto de versiones. Esto quiere decir que tenemos 375 litros, además con unas formas muy aprovechables, con unas líneas muy rectas, que permiten cargar las cosas convenientemente, y la única pega que le podemos sacar es que la boca de carga queda un poco alta debido a la forma que hace el portón. Opcionalmente en este maletero tenemos un doble fondo, un piso a doble altura, por así decirlo, para el maletero, cosa que nuestra unidad no tiene, y también opcionalmente tenemos la rueda de repuesto de emergencia, otra cosa que no tiene nuestro ejemplar. Bajo el piso lo que encontramos es un hueco para algunas herramientas, con el que dan sin pinchazos, y también un subwoofer del sistema de sonido, que es opcional de esta versión. En el caso de que necesitemos más espacio, siempre podemos abatir los asientos en dos partes, 60-40, para obtener una superficie casi plana, y una capacidad de 1.354 litros, lo cual no está nada mal. Llegamos a uno de los puntos más destacados del Ford Focus ST, su mecánica. Firmado por Ford Performance tenemos el bloque 2.3 EcoBoost, el cuatro cilindros que ya aparecía en la anterior generación del Focus RS. Sin embargo, para meterlo en este ejemplar, han tenido que reducir un poco su potencia. Se quedan 280 caballos y 420 Nm de par. Cifras bastante notables si tenemos en cuenta que la anterior generación de este modelo tenía el 2.0 con 250 caballos y 360 Nm. Lo tenemos ligado a una caja de cambios manual de 6 velocidades, y en opción también se puede elegir una automática de 7, aunque hay que decir que nosotros nos quedemos con el manual, que nos parece la opción más correcta. Lo que es innegociable es la tracción de lantera, obligatoria para este modelo. El escalón de la tracción total ya se quedará para el Focus RS. También hay que mencionar que este ejemplar lo tenemos en diésel, con el 2.0 EcoBlue de 190 caballos. Sin embargo, no nos parece que se merezca estas siglas ST. Volviendo a nuestro Ford Focus ST, con el motor 2.3 EcoBoost de gasolina y con el cambio manual, consigue unas prestaciones bastante destacadas para su segmento. Acelera de 0 a 100 km por hora en 5,7 segundos, y tiene una notable recuperación de 80 a 120 km por hora en 3,9 segundos en cuarta velocidad. Por otro lado, la velocidad máxima es de 250 km por hora. Nada mal para un coche que supera ligeramente los 1.500 kg de peso. Aunque no es en lo que más se fije el comprador de este modelo, hay que mencionar que tiene un consumo homologado de 7,9 litros a 200 y unas emisiones de CO2 de 179 gramos por kilómetro. Bueno, pues ya llega el momento más esperado de toda la prueba, en el que nos ponemos al volante del Ford Focus ST. Y bueno, ¿cómo no vamos a empezar hablando de ese pedazo de motor 2.3 EcoBoost que nos ha montado la marca del óvalo? Es sin lugar a dudas el protagonista en este conjunto y tenemos que decir que nos ha sorprendido en muchos aspectos. El primero, pues el refinamiento, porque esa dosis extra de cilindrada, esos centímetros cúbicos que tiene de más, comparado con otras mecánicas de otros rivales, hace que tenga un refinamiento ejemplar y notable. Hay que decir que nada, que no nos llegan apenas ruidos ni vibraciones en la puesta en marcha y luego los ruidos que llegarán serán melodía pura del escape, del sistema de escape, aunque eso lo vamos a dejar para más adelante. Vamos a seguir diciendo que es un motor muy lineal y muy aprovechable. Es un motor que incluso a bajas vueltas no está muerto, sino que sale con bastante fuerza. Incluso a partir de las... Por debajo de las 2.000, con Pisa 1.000 un poco ya va a reaccionar y va a salir con bastante contundencia. Porque esa es la palabra que mejor define este motor, contundente. Es un motor que a partir de las 3.500 más o menos desata toda la caballería, se desata la locura y te deja literalmente pegado al asiento con aceleración que es brutal. Incluso podría seguir estirando hasta las 6.700 vueltas que es donde tiene el corte, lo que pasa que sí que es verdad que desfallece un poquito en la parte alta. Y bueno, cuando llegamos justo a esa parte alta, llega el momento de engranar la siguiente marcha. Y bueno, es algo que hacemos con total gusto, porque hay que decir que esta caja de cambios manual es de lo mejor que hemos probado en el segmento, desde luego. No nos extrañaba nada, porque es la misma que montaba un tal Ford Focus RS de anterior generación. Es la misma que montaba anteriormente el tope de gama. ¿Qué pasa? Que se ha adaptado aquí tal cual y que nos regala un funcionamiento muy preciso con un guiado rápido, recorridos cortos y unos desarrollos que la verdad es que hacen muy aprovechable a este vehículo. Además, como novedad, tenemos en el modo más deportivo una función Red Matching, que lo que hace es ajustar las revoluciones. En la práctica, ¿cómo se traduce? Pues que si bajamos marcha, hace una especie de punto de agón de manera electrónica, un golpecito de gas extra para ajustar las revoluciones y que todo vaya rodado. Hay que decir que eso, que los modos de conducción que aparecen en este coche modifican mucho la función del cambio y también otros parámetros, como podrían ser el pedal de acelerador, la fuerza de dirección, la dureza a la que estamos sometiendo el volante y también a la suspensión. ¿Por qué? Porque en este ejemplar tenemos una suspensión con amortiguación de dureza variable que está todo el rato regulando y adaptándose al terreno. Y bueno, vamos a repasar otra vez los nuevos. Como podemos ver, tocando el volante, este botón, cambiamos al modo resbaladizo, que es el que está más indicado para cuando tenemos climatología adversa. Es el que hace que no se nos vaya el coche, es el que hace que ayude a buscar la tracción ideal incluso cuando el firme está mojado. Aunque bueno, para el día a día lo mejor será movernos con el modo normal, que es el que más adapta a cualquier tipo de situación. Si queremos un plus de deportividad, la S, este motor, este botón, perdón, tiene el modo sport como acceso directo. Es el modo más duro, el modo que nos hace sacarle ahí toda la vitalidad al coche. Es el modo el que nos pide Leana. Luego hay otro modo que es el más extremo, que se llama track, que está recomendado solo para su uso en circuito, porque lo que hace es que quita, bueno, quita, no las llega a quitar del todo, sino que reduce las asistencias a la conducción. Entonces, en carretera abierta podríamos tener algún problema si se nos va demasiado el coche. Volvemos a dejarlo en sport, donde, por cierto, tenemos un sonido de escape que es más audible. El coche ya suena bien de serie, el coche no hace falta que suene más. Es verdad que del vano del motor no nos llega demasiado sonido, es de las colas de escape donde nos llega toda esa melodía. Y en el modo sport, como decíamos, está un poco más exagerado, sobre todo en el interior. ¿Por qué? Porque tiene un sistema electrónico que lo que hace es simular el sonido a través del sistema, de los altavoces del sistema de sonido. No se nota demasiado que es falso este sonido, porque está bien camuflado, pero bueno, la verdad es que nos quedaríamos con el sonido de serio, no nos hace falta este tipo de sistemas. Tras convivir una semana con el Ford Focus ST, tenemos que decir que tiene un chasis sobresaliente. Es un coche deportivo, sí, pero también es bastante utilizable para el día a día. La puesta a punto puede parecer un poco rígida para algunas situaciones, pero a la vez no es que se haga demasiado incómodo para los vaguenes de la ciudad, o incluso para maniobras de otro tipo aparcamientos en partings que sean un poco más bajos. Es un coche utilizable en definitiva. Así que, bueno, tenemos que reconocer que no es un urbanita nato, no es un coche con el que movernos por la ciudad, es un coche más bien para disfrutar en una carretera de montaña, como hemos estado haciendo esta semana. Ahí es donde se mueve como pez en el agua, ahí es donde se haga relucir su máximo comportamiento, todo a su potencial. Lo notamos sobre todo en las curvas, donde el Ford Focus ST entra fuerte, mira muy plano, e incluso nos permite pasar más rápido de lo que hubiésemos pensado por ese punto. Eso lo consigue también gracias al diferencial electrónico delantero, el ELSD, que es como lo han mostrado de la gente de Ford. Es un sistema que hace capaz al coche repartir el par entre las ruedas delanteras de forma que podría estar toda la potencia en un lado si el otro pierde tracción. Es una especie de seguro de vida en caso de que se nos vaya el coche como hemos dicho en un clima de energía adversa, pero también nos ayuda a ajustar la trazada y a salir colocados desde cualquier curva. A modo de resumen, tenemos que decir que el Ford Focus ST es un coche para todo tipo de situaciones, por ese equilibrio que nos regala en cualquier, tanto por la ciudad como por la carretera de montaña como por la autovía. Es un coche válido para todo. Lo que a lo mejor no es tan válido es para todos los bolsillos porque además de tener un coste bastante elevado como suele ser normal en los coches de este segmento, también puede ser algo caro de mantener. Durante la semana de pruebas nosotros nos hemos movido en un consumo medio de unos 10 litros de media. Sí que es verdad que hemos abusado un poco de carretera secundaria así de una conducción alegre como es la que llama este coche. Llegamos al final de la videoprueba del Ford Focus ST y tenemos que decir que se merece sin ninguna duda subir al Olimpo de los compactos deportivos. No a aquel estrato superior donde está el Mercedes AMG A45 con 100 caballos más que este ejemplar, no, sino uno más cabal en el que encontramos rivales como el Renault Megane RS, el Hyundai i30N o incluso el futuro Volkswagen Golf GTI. porque aquí en este Focus ST lo que hemos encontrado es puro equilibrio entre diversión y también comodidad para el día a día. Tenemos una estética bastante deportiva pero que llama la atención en su justa medida. El interior también es deportivo pero a la vez funcional con espacios para cuatro pasajeros incluso para hacer algún viaje con su maletero de 375 litros. Por otro lado el equipamiento es bastante completo en esta versión ST. aunque lo que más nos ha maravillado en este ejemplar es sin duda la conjunción que hay entre motor 2.3 Eco Bus con la caja de cambios manual de 6 velocidades. Es sinceramente magnífica pega igual que el pan con tomate o que la ginebra con la tónica. Con eso consigue un compartamiento muy deportivo y destacado además de ser utilizable en el día a día gracias a la suspensión adaptativa. Lo único que no nos ha gustado tanto son los consumos pero bueno ¿a quién le importa teniendo este tipo de coches? Y hasta aquí la videoprueba con el Ford Focus ST. Recuerda si te ha gustado el vídeo déjanos un like y también te puedes suscribir al canal para estar al tanto de nuestros futuros lanzamientos de vídeo. Si no te ha gustado nos puedes dejar un comentario aquí abajo para ayudarnos a mejorar. También si estás interesado en este Ford Focus ST o en cualquiera de sus rivales puedes mirarlo al mejor de los precios en Coches.com donde tenemos la mejor oferta de coche nuevo de España. Nosotros vamos a aprovechar las últimas horas con el Focus ST. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!